Hola que tal nuevamente amigos, soy TFGoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video review más en el cual les comento y les muestro uno de mis artículos de colección y en esta ocasión volvemos a revisar otro de mis autitos Tycats y en esta ocasión vamos a revisar uno de la marca Matchbox y es precisamente uno que ya hemos revisado anteriormente pero esos eran de otros colores es el mismo vehículo que uno lo compré como producto individual y el otro lo compré como un set, como un pack de 5 autitos y ahora este que también es de un pack individual de un pack individual y por fin lo tengo acá en mis manos y bueno, de hecho este lo compré precisamente en un supermercado acá en Santiago de Chile, me costó como mil y algo, me costó súper barato y por fin lo tengo en mis manos y bueno, en esta ocasión el video review se trata de el furgón 100% eléctrico International E-Star del año 1009 versión Matchbox bueno, acá pueden ver a este furgón, como yo ya les dije, este es un furgón de carga totalmente eléctrico de la marca Navistar International una marca que como sabemos fabrica principalmente camiones, o sea, fabrica principalmente vehículos industriales como camiones y también autobuses y que hoy en día pertenece a Triathlon del grupo Volkswagen al igual que otras marcas del mercado de los vehículos industriales tales como la sueca Scania, así como también la filial de vehículos pesados de Volkswagen, Volkswagen Truck & Bus y la alemana MAN que también fabrica vehículos industriales, tales como camiones y autobuses, como todos sabemos y bueno de hecho yo ya le mencioné en varias ocasiones los datos técnicos de este vehículo y como yo ya le dije ya revisamos muchos, ya hemos revisado anteriormente como yo ya le dije dos ejemplares de este mismo solamente que eran con diferentes colores y bueno bueno, acá pueden verlo, bueno, podemos ver que entre sus detalles, bueno, podemos ver que las cuatro ruedas de mi furgoneta, de mi furgón 100% eléctrico hacen que pueda alisarse perfectamente bueno, podemos ver que el techo, así como también los cristales tanto del parabrisas como de las ventanas laterales son de color negro, el sunroof también es de color negro como ustedes pueden apreciar bueno, podemos ver que sus llantas son en cromado plateado, bueno, podemos ver que ahí está el logo de una empresa ficticia llamada Cargo Couriers de hecho una empresa ficticia precisamente no existe y acá podemos ver que dice for all your movements need todo lo que tus, para todo lo que tus movimientos necesitan y acá dice fast reliable transportation que transporte rápido y accesible si no me equivoco, bueno, voy a buscar que es reliable en el traductor de google porque no conozco esa palabra, voy a verlo bien de hecho, y acá podemos ver que dice a division of matchbox transportation que, bueno, como yo ya les dije es una empresa ficticia bueno, y acá podemos ver precisamente un mapa de lo que es el territorio de Estados Unidos acá, y acá podemos ver que dice nationwide sea service servicio nacional precisamente, y acá podemos ver que dice unit 5, o sea unidad 5 bueno, podemos ver que tiene podemos ver que también tiene simulados su limpa parabrisas sus faros también los tiene simulados y detallados el logo de la empresa antes mencionada o sea, Cargo Couriers también está lo que es la parte frontal de la furgoneta y acá podemos ver el espacio para la matrícula o la patente, como quieran decirle bueno, y acá podemos ver precisamente un símbolo de advertencia aquí en ambos costados bueno, y acá podemos ver que está lo que es el portón al acceso de la zona de carga y acá podemos ver que también tiene una señalización como ustedes pueden apreciar una señalización de advertencia bueno, también bueno, también las manillas para sujetarse por si alguien sube a la zona de carga también las tiene simuladas las luces posteriores también están simuladas pero no detalladas muy, muy bonito este 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 pequeño esta pequeña furgoneta eléctrica y bueno y bueno finalmente para recomendarla se la recomiendo a todos los fanáticos como yo de la marca Matchbox a los fanáticos de los vehículos de todo tipo ya sea no solamente vehículos coches deportivos sino que también vehículos de transporte también se los recomiendo 100% y a los fanáticos de cualquier marca de Autitos Diecats lo mismo también se los recomiendo 100% y también se los recomiendo 100% a los que les gustan los vehículos de transporte miniatura y bueno como yo ya les dije anteriormente este lo compré en un supermercado acá en Santiago de Chile me costó súper barato $1,690 algo así o no o era menos o era más no me acuerdo bien pero eso me costó y y me encantó cuando lo vi por primera vez y ahora lo tengo aquí en mis manos y bueno y con esto finalmente doy por finalizado este video review recuerden por favor cuando vean este video comentar suscribirse a mi canal TF Coyote F1 dar su me gusta activar la campanita de las notificaciones y compartirlo como todo mis propios video reviews y con esto cierro este video adiós camifuera chao adiós a a Gracias.